Te perdía para siempre Corazones que se amaron, no se pueden olvidar No me guardes tu rencor, mujer del alma mía No me guardes tu rencor, mujer del alma mía No ves como sangre el alma y llora mi corazón Tus caricias y tus besos guardado en mi pecho están Como recuerdo sagrado de un amor que ya murió Como recuerdo sagrado de un amor que ya murió Como recuerdo sagrado de un amor que ya murió No me guardes tu rencor, mujer del alma mía No me guardes tu rencor, mujer del alma mía No ves como sangre el alma y llora mi corazón No ves como sangre el alma y llora mi corazón No ves como sangre el alma y llora mi corazón No ves como sangre el alma y llora mi corazón Y llora mi corazón Y llora mi corazón Y llora mi corazón